Entre las estrellas y los animales y las plantas Los que tienen el poder imponen esa ilusión matando De otra manera no podrían conservarlo Con sus matanzas van postergando un tiempo de alegrías Se apropian de las palabras para escribir una historia mentirosa Con hechos que por eludir la sustancia del hombre son ficticios Especie de siembra destinada a la supervivencia de un oficio repugnante a la conciencia de la vida A esas ficciones nosotros oponemos las palabras Para mantenernos en el tiempo Hasta encontrar una instancia de descubrimiento de algo nuevo A la mentira lujuriosa oponemos una pequeña vida verdadera En los hombros cansados del crecer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!